Ay, ¿por qué regresas ahora? ¿Qué fue que ya te olvidás? Después que mis ilusiones no se tiraron Al poco bien que lo vimos para que no te volvieras a molestarte Decime por qué que vuelves Si tú muy bien me dijiste que no podías Quédate porque tu vida te meto rumbo y yo te estoy designando Y vuelve que te apareces sin avisar Sabiendo que mientras descendo son volantes Nunca ahora está más bonita que me entremece El alma ya no me aguanto, la tentación será que conmigo quieres Seguir un rato, igual que la mariposa que casi al rato En la boca se atrapada, se fue a volar Y vuelve y sigue jugando con mi ilusión Ay, mi amor, sufrí por ti Y con eso nada más grande Te quería olvidar por mí Que hoy te vuelves a aparecer Ay, no me vuelvas a ilusionar No me cantes otro dolor Ay, no me vuelvas a ilusionar No me cantes otro dolor Ay, no me vuelvas a ilusionar Ay, no me vuelvas a ir No me vuelvas a ir No me vuelvas a ir Ay, no me vuelvas a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!